¡Hola y bienvenidos a nuestro proyecto, E-Sink for Change! Pero, ¿qué es? E-Sink for Change es un proyecto que creó una maestra de la India, que viviendo un problema de seguridad vial en su ciudad, estimuló a los alumnos para que no cambiasen el futuro, sino que cambiasen el presente. Ahora mis compañeros os explicarán cómo lo hemos llevado a cabo. En esta primera fase, siempre empezamos con el observa y investiga. Primero, en los dos de tres, comentamos que era el entorno para nosotros. Después, lo comentamos entre toda la clase y llegamos a un acuerdo. El entorno para nosotros es el colegio, los hospitales, nuestra casa... Después, cogimos una carpeta, un boli y una hoja, y por partes fuimos por todo el colegio anotando que nos gustaría cambiar nuestro entorno. Después salimos al barrio de San Roque y íbamos preguntando a las personas de ahí qué les gustaría cambiar de entorno y las necesidades que teníamos. Nuestros focos de acción fueron los contenedores quemados, coches quemados, pintas y sentido que hay por la calle y grafitis. Nuestros focos de acción fueron limpieza, medio ambiente, sanidad, sociedad y seguridad. Nuestros focos de acción se centraron en el vandalismo y en la violencia, en el dolor y la rabia, más limpieza en la calle y más parques infantiles. En esta fase, imagina, tuvimos que hacer por grupos una lluvia de ideas para solucionar nuestro problema escogido. De esa lluvia de ideas tuvimos que nos centraron haciendo maquetas, videos, imágenes, para después que se centraron el personal de la clase y botar. Batábamos con unas cositas así y las poníamos en la pizarra para poder botar. De todo eso tuvimos que hacer un plan de acción con el que queríamos actuar para llegar a nuestro problema. Y así fue como hicimos nuestra base de movimiento. En la fase de la imagina se nos ocurrieron muchas ideas, como el rap, el microteatro, una ONG, campañas, una manifestación. En la fase de la imagina tuvimos muchas ideas. Entre ellas fueron la pintada, que era una idea que tuvimos de pintar en un lugar de nuestra escuela para enseñar a los vándalos que también se puede hacer bonito. Las charlas, que era una idea que también tuvimos para explicar a las demás clases que era lo que estaba ocurriendo en nuestro barrio. Carteles para anunciar el vandalismo de nuestro barrio en todo el colegio. También pensamos en alquilar locales para los vándalos y hicieron ahí sus obras, pero era muy costoso y no lo decidimos hacer. Y luego las redes sociales para que la gente que no pueda asistir a las charlas lo pueda ver desde allí. En la fase de la imagen dimos muchas ideas y algunas eran el Instagram, que era para defender a las víctimas que han sufrido violencia de género. También queríamos hacer pulseras y pins para recaudar dinero y donarlo a una asociación que defienda a la mujer sobre la violencia de género. Y unas reflexiones y actividades para concienciar a la gente sobre este tema, que es muy importante. En esta fase actual, nosotros hemos hecho una carrera. Hemos hecho postres, charlas y guías. Nosotros hemos elegido la violencia de género. Hemos hecho pins y pulseras y hemos hecho charlas a otras clases. Nosotros hemos elegido la violencia en general y hemos hecho microteatros representando varias situaciones. Ya que vimos que los tres temas se parecieron mucho, hemos hecho la fase actual en conjunto. Y el mismo día actual lo compartimos con televisión de Balaroma. A continuación, nuestros compañeros nos dirán los objetivos de nuestros clientes. El objetivo que queremos cumplir es concienciar a la gente, cambiando de las mentes, de lo que es la violencia y así poder cambiarlo. Y pues hay diferentes tipos de acoso que, por ejemplo, el acoso escolar o el psicológico o el ciberacoso. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es, con el dinero recaudando gracias a las actividades, donarnos una asociación de violencia de género para ayudar a las víctimas. Y la otra parte del proyecto es concienciar alumnos y alumnas de nuestro instituto y de otros, mediante charlas sobre micromachismos. Y también recaudando el dinero con las actividades, vendiendo pulseras y pinos. Nuestro objetivo es concienciar a la gente de que no haga mandalismo, que no queme en coches y que no queme en concededores y que no hagan grafitis. Y bueno, que también que puedan expresar su arte. Bueno, queríamos hacer como un muro para que ellos expresen su arte y que no tengan que molestar a la gente. Lo que nos costó mucho fue ponernos de acuerdo en quién hacía cada escena y organizarlo todo. También teníamos mucho miedo al rechazo y algunas reflexiones que hicimos por las clases no fueron muy bien. También pasó la cosa que nos rechazaron a cuenta Instagram sin motivos y no nos dejaban subir publicaciones. Ha sido un reto muy difícil para nosotros, ya que estábamos muy nerviosos porque pensábamos que no nos iba a dar tiempo y han sido unos días con bastante estrés por todo, pero al final hemos conseguido sacar todo. Lo que más nos ha gustado es hacer un proyecto de Design for Change en todas las clases fundas, un proyecto en conjunto, ya que las tres clases lo hacíamos sobre la vida y lo que más destacaríamos sería la contribución de las diferentes clases del colegio y la gente que vino a nuestra venta de pulseras y a participar para ver las obras de la venta que hicimos. Lo que más nos gustó mucho fue la creatividad que tuvimos a hacerlo y la organización que tuvimos. Y repartirlo a la tarea y la organización del tiempo. Nosotros hemos pensado seguir haciendo este proyecto así, vendiendo pulseras y pibes. Seguiremos subiendo publicaciones de Instagram. Seguiremos anunciando nuestro progreso lento. Ellos deben seguir haciendo hojas sobre micromachismos. Haremos teatro en otros colegios. Haremos charlas en otros centros. Y tú también tienes que seguir luchando contra la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!